Desplegar el decreto ley de vivienda, agilizar las ayudas al alquiler e implementar la vivienda protegida de alquiler son los principales ejes de la política de vivienda del gobierno Balear. Así se ha puesto de manifiesto en la mesa de vivienda celebrada este miércoles que ha estado presidida por la consellera del área Marta Vidal y en la que han participado diversas administraciones públicas, colegios profesionales y asociaciones del sector. En la hoja de ruta marcada por la consellería de vivienda destaca el despliegue del decreto de emergencia habitacional que crea la figura de viviendas de precio limitado. Ahora bien son los ayuntamientos los que ahora deben decidir cómo aplican esta normativa o qué medidas quieren implementar. La consellera de vivienda Marta Vidal ha detallado que a través de este decreto dotan de herramientas para que cada municipio dentro de su realidad y voluntad política adapten la medida en función a sus intereses. Quan vam dissenyar el decret llei en cap moment vam pensar ni en una aplicació uniforme en absolut i de fet mai vam pensar que cap municipi apliqués íntegrament tot el decret llei perquè no és la filosofia. Nosaltres el que hem fet amb el decret llei és donar eines perquè cada municipi dins la seva realitat i dins la voluntat política legítima dels seus governants l'adaptin en la mesura que considerin adequada els seus interessos a la realitat del seu municipi. Per tant nosaltres percebem d'una manera molt positiva que els municipis estiguin treballant amb celeritat per fer-ho i sí que hi ha municipis grans que ja han manifestat com l'aplicaran i ens sembla molt bé. Otra de las prioridades que se han puesto de relieve este miércoles durante la celebración de la Mesa de la Vivienda de Baleares es el incremento de la vivienda de protección oficial de alquiler en las islas para colectivos vulnerables con la puesta en marcha del programa Build to Rent en colaboración con la iniciativa privada y junto con las promociones de vivienda de protección pública por parte del IBABI. Es trabaja amb prioridades d'aquí final d'any el que estem fent ara en aquests moments juntament amb la Dirección General de Territorio i Paisatge és identificar tots aquells sols i que siguin susceptibles de poder-se coir en aquest programa i també de forma paral·lela redactar uns plecs tipus que serviran també per fer les primeres licitacions de cara a diferents administracions titulares d'aquells terrenys i per materialitzar-les el proper 2024. Por parte del IBABI se prevé firmar más de 20 convenios con ayuntamientos y entidades para la cesión de suelo destinado a la construcción de nuevas viviendas de protección oficial. Para el 2024 el GOBAN también trabaja en la elaboración del Plan Sectorial de Vivienda así como también en la mejora de la gestión del registro de viviendas desocupadas de las islas mediante la implantación de una aplicación informática.